Mi amor, llegamos al centro de Lima, después de como 3 o 4 o 5 horas de proceso de viajes largos desde San Isidro, desde el árbol de la felicidad, estamos en la plaza de armas de Lima, la más histórica, la más histérica, la más loca, la más fea, la más mojada y esa es, la que está detrás, es la catedral, mira, esto es un pequeño paseo por el centro de histérico o histórico, los portales, vamos, vamos para allá, esta es la municipalidad de Lima y llegamos al palacio de gobierno, esta es la gran plaza de armas de Lima, que en este momento está repleta de gente, porque se iría de la canción criolla, o sea que hay un chingado de gente, no sé qué haciendo por allá, tampoco quiero averiguarlo, pero esta es la pileta, es hermosa, siempre me gustó, he venido aquí desde que, no sé, tenía cero años, cero años, y aquí estamos, no, antes se dejaban entrar, Perlito está por aquí, cansada, después de haber caminado mucho y haber gastado nuestros traseros en 2 o 3 combis hasta llegar al centro de Lima. No, es el curso de todos los días, porque si yo tengo clases, yo voy a ir hasta La Molina y... Ah, lo sé, bueno, yo estudiaba por allá, sigue mi dedo, sigue mi dedo, sigue mi dedo, de frente, ahí está la escuela de bellas artes, claro que ya no vengo muy seguido por acá, pero antes este era mi sitio de acopio de a diario, ahora lo veo cada cierto tiempo, igual se me hace lindo venir por acá, quieres ver la catedral, es hermosa, es uno de los lugares...